Aprovechando la visita del Intendente Rodrigo Díaz, el alcalde Mauricio Larcón y representantes de la empresa Arauco, llegaron hasta las obras del Campus Duoc UC para revisar el estado de avance del Centro de Estudios que ampliará la oferta educativa en nuestra comuna y la provincia. El Intendente manifestó su grata sorpresa por los adelantos de esta importante sede del Duoc, que traerá importantes beneficios a los estudiantes de la provincia. Es francamente impresionante lo hermoso del diseño que se está levantando, la forma en que la madera ennoblecida se está trabajando para poder tener un lugar de la mejor calidad para poder atender a los alumnos que van a llegar a cursar, tanto las clases diurnas como despertinas, para poder conjugar lo que es la calidad del trabajo técnico, del estudio en materias técnicas, con la práctica, con el enlace con una empresa. Me parece que hay una alianza que se ha generado muy virtuosa entre la academia y la empresa Arauco, de tal manera de poder generar mayor valor agregado, mayor capacidad en las personas que van a estudiar acá y que puedan tener una condición de empleabilidad mayor. Me parece que es un tremendo aporte para la provincia. Por su parte, el alcalde Mauricio Alarcón destacó los beneficios que traerá este campus directamente a la comuna. Valoramos tremendamente la responsabilidad que ha tenido la empresa, desde el punto de vista de generar una alianza con una fundación educacional de primer nivel como es Duoc. Desde ese punto de vista, yo creo que esto viene a resolver una necesidad manifiesta y es un tema que nosotros valoramos tremendamente. Junto con una apuesta educacional de última generación pertinente, va a permitir que muchas personas jóvenes de la comuna no solamente tengan alternativas de trabajo debidamente acreditadas en la comuna Arauco-La Provincia, sino a nivel de todo el país. Cabe destacar que el campus Duoc-UC de Arauco comenzó su proceso de admisión 2016, el que se puede realizar a través del portal www.duoc.cl para las carreras de electricidad, automatización industrial, mantenimiento electromecánico, prevención de riesgo y administración financiera. También se puede postular acercándose a las oficinas ubicadas en Condel 486, entre las 9 y las 14 horas en la ciudad de Arauco.